Hermosa voz resonó en nuestro ser, nación, gran apóstol de Dios. El sello de su elección somos hoy, firmado está el corazón. Gloria a Dios por su amor, cantemos al Dios de Nazón. Aleluya, cantemos a Dios, cantemos a Dios por su amor. El glorioso manto de su preciosa elección, con su santo amor nos abarcó, nos cubrió y vida nos dio. El consuelo de mi Dios a su pueblo concedió, santa paz y amor. Hermoso consuelo Dios nos dio, con su manto nos cubrió. Oh, qué gran amor, cantemos al Señor por este don. Gloria a Dios que nos vio y curó nuestro dolor, su manto tocó mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que nos vio y curó nuestro dolor, su manto tocó mi corazón. Digamos gloria a Dios por su elección, gracias Señor.